Bueno, entramos ya de todo, así con todo a Disney, que ya son las 10 y media y la gente está esperando, la gente quiere. La gente quiere hablar de algo bueno, y yo le voy a traer algo bueno. Voy a traer esperanza, gente, como los tengo acostumbrados. Vamos a empezar por esto, ¿no? Esto es un artículo de mierda de Comic Book News, que lo mencioné en un video que subí en la era de la extinción, que dice, el despertar no tiene nada que ver con la pérdida de 2.4 millones de suscriptores de Disney Plus, ¿no? Y es tan estúpido este artículo que termina abriendo una ventana a algo que vengo diciendo hace años. Y es que Disney está mintiendo con los suscriptores de Disney Plus. Pero el que escribió este artículo, y me sorprende porque Comic Book News le está dando patadas a Disney cada vez que puede. El que escribe el artículo ni siquiera razona lo que está diciendo, porque ahí en lo que está diciendo te está aclarando mucho. Es Matt McGloin, tipo que siempre he traído porque es un tipo muy despierto, muy despierto, me refiero a que es rápido a la hora de juntar los cabos sueltos, pero en esta no la pensó. Entiendo para dónde iba esto, tipo no se agarren de cualquier cosa para decirle que por un tema de política lo de la crisis de Disney, lo entiendo, es un buen mensaje, pero está dando ya munición para destrozar a Disney en este mismo artículo, y él no se dio cuenta. Lo cual me sorprende, ni él ni el editor. Pasa, pasa. Sí, pero es un tipo muy despierto este, ¿eh? Mirá que es muy rápido y tiene puntos de vista muy válidos y se basa mucho en datos. Entonces dice que hay cuentas y usuarios de Twitter que están celebrando el hecho de que Disney Plus perdió 2.4 misiones de suscriptores con afirmaciones de que, ven, teníamos razón y que se debe al despertar y despertar ir a la quiebra. La verdad es que Disney perdió solo 2.4 misiones de suscriptores debido a la pérdida de los derechos de transmisión de deportes en India. Matt, estimado Matt, te lo voy a decir así porque me caes bien, y quiero pensar que esto fue un resbalón. En teoría, y ustedes me corregirán, los 2.4 misiones, si son de Hulu India, no deberían entrar en Disney Plus. ¿Por qué? Porque como hace un año, un año y medio mostré, Hulu India es separado de Disney Plus. De hecho, cuando te pasan la cantidad de suscriptores ahora, separan Hulu India. Eh, Hulu India, perdón. Hotstar India. Yo meta con Hulu. Hotstar India, para ser parte de Disney Plus, tenés que pagar un paquete aparte. Y la gente de Hotstar India paga un dólar, o pagaba un dólar, para poder ver el críquet. No perdió los derechos de críquet, perdió los derechos internacionales de la transmisión de críquet. Los de la India los mantiene. Los derechos internacionales los compró creo que CBS, o una de esas. No perdió los derechos totales. Lo que antes tenía era la hegemonía de toda la transmisión de críquet. Entonces, el problema que tiene Disney, en realidad, de ganancia, y por eso ahora está juntando todo a parques y experiencias que lo único que todavía sigue dando plata, es que tiene que tapar todas esas pérdidas. Una de las pérdidas que va a tener son ingresos a nivel asiático del críquet. ¿Por qué? Porque los derechos internacionales del críquet no son de Disney. Los 2.4 millones de suscriptores que perdió no pueden ser de Hotstar, porque Hotstar, básicamente, no es Disney Plus. Ahora, si Hotstar y esos 2.4 millones vienen de Hotstar, Disney está mintiendo en la cantidad de usuarios que tiene, incluyendo a Hotstar, que no es, digamos, no son suscriptores de Disney Plus, porque la suscripción de Disney Plus es por paquete. Entonces, Matt, lo que estás diciendo es una reverenda estupidez. O miente Disney, o vos le estás cerrando. O los dos. O los dos. Qué probable también, ¿eh? Pero es simple. Es más, empezaron a... Yo lo sigo, este tema lo sigo hace años, y ahora sí, dijeron los de Disney, no, no, está Hotstar India, 40 millones, tenemos Hulu, 47 creo que eran millones, tenemos Disney Plus contando. O sea, los 2.4 millones vinieron de Disney Plus. El tema es lo que cuesta la suscripción también, que es lo que decías, ¿no? Es como... Pero aparte, esto lo que significa es que Disney Plus, o lo que puede significar, es que Disney Plus lleva un tope. Que es lógico. Hay un tope, para cualquier mercado hay un tope. Ahora empieza la guerra del streaming. Ahora sí empieza la guerra. Ahora empiezan las muertes en el streaming. Showtime se tuvo que... Creo que fue con Paramount Plus que se tuvo que fusionar. Porque no era rentable. Se fusionaron. Y ahora se van a empezar a fusionar. Ahora hay una serie de Spider-Man Noir que va a ir a Amazon. ¿Por qué? Porque van a licenciar la marca Spider-Man bajo este sello Noir para tener ganancias. ¿Por qué? Porque te sale más barato. Por lo mismo que hablábamos cuando empezó el tema de los servicios de streaming. Es preferible no tomar riesgos y licenciar marcas a vos tomar el riesgo de los gastos en pos de ver si vas a recaudar o no. Porque si vos no recaudas o si fracasa tu producción tenés pérdida. Ahora, si vos lo licenciás tenés solo ganancia. No hay riesgo porque vos no estás invirtiendo nada. Solamente estás licenciando. Y el que tiene la pérdida es el otro. Pero usted tiene que pagar a vos. A vos no te importa cómo le vaya. Es más, de hecho, si pensás que esto puede vender pones un mínimo. Pones una especie de artículo dentro del contrato donde decís, bueno, si esto la rompe o sea, ponele, tiene más éxito de, no sé, yo que sé, ponele 2 millones de visualizaciones bueno, todo lo que genere por arriba de 2 millones un porcentaje me lo tenés que pagar. Y eso se hace, eso existe. Entonces, tenés la chance de que el otro reviente, o sea, le vaya recontra bien con tu producto que licenciaste y que vos todavía estés ganando más plata sin arriesgar nada. Pero esta gente no sé qué pensaba que cree que es mejor tener el riesgo el gasto de la plataforma en lugar de licenciar estas marcas. Es una locura. El problema no viene por el lado, digamos de que no lo hagas o que lo hagas. El tema es desde el punto de vista racional es preferible que vos licencias tus marcas salvo que le tengas mucha fe y sepas que vas a hacer un montón de dinero. Pero toda inversión es un riesgo. Entonces, del punto de vista de inversión no tiene sentido que vos tomes todo el riesgo. Yo creo que hasta ahora lo que pasó fue justamente la repartija del mercado y ya está hecha la repartija. Ahora es quedarse con parte del recado del otro y tratar de destruirlo. Tal cual. Eso es lo que va a suceder. Hay dos... Y el juego no es exactamente igual para todas las plataformas. Hay plataformas que tienen justamente el tema de... de que tienen otras actividades que es justamente el tema de Amazon y de Apple TV que son las dos que en realidad de alguna manera incluso brindan la suscripción como un servicio adicional cuando compras algún producto el tema de Apple pero esas son las que tienen un poquito de ventaja quizás porque no es un servicio no es el ingreso primario sino que justamente están apostando a esto y pueden permitirse romper un poco el mercado con el tema de los precios o dando justamente ese año como se llama de gracia en cuanto al tema de la suscripción porque se pueden permitir eso las demás están complicadas porque tienen que seguir produciendo el tema de la guerra de las producciones también como producen sus sus series y películas exclusivas Netflix se hablaba hace tiempo ya de que estaba pasando un mal momento eso se terminó terminó la caída bastante y está apostando me parece por producciones de presupuesto muy bajo medios comprar enlatados de países estamos viendo mucho documental en Netflix estamos viendo mucha serie local y se está orientando más que nada a eso me parece es decir se está tratando de desinflar de alguna manera brindar servicios atractivos pero no nos tendremos que creo que para el 2023 las grandes producciones ultramillonarias y todo eso creo que las vamos sirviendo cada vez menos que sí no 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 eso es por la agora Gracias por ver el video